¡Bum! ¡Bum! Tranquilo, tranquilo, soy yo, Yorkie Mierda, loco, gracias a Dios que fuiste tú Mira, por un poco me mata de un susto Pero dime, ¿qué te pasó? Que te noto como asustado Un niño que anda como una culebra Y yo le tengo pánico a eso, manado Tú estás relajando, ¿verdad que sí? Dice que anda con una culebra ¿Por qué una culebra pareces tú? No, loco, mira, es de verdad, créeme Yo no voy a relajar con eso, manito ¿Qué pasa? Está bien, está bien, yo haré como que te creo Pero dime, ¿cómo es, muchacho? Bueno, te explico Bajito, de cinco años Blanquito, moño bueno Ah, ah, y no ese ¿Qué está ahí? Ese mimito es a correr Mierda, loco, gracias a Dios ya se fue Lo que vamos a hacer Vamos quedando aquí Mientras tanto que todo esto pase Sí, sí, tú tienes razón Vamos a quedarnos aquí a ver si viene alguien y nos rescata ¡Wiii! Ustedes son pendejos, él sabe mongoro Miedoso, ¿no, loco? Lo que pasa es que anda un niño con una culebra dado el pecado Oye, eso Ustedes han sido en película, mi niño, sí Bimbolín, es verdad lo que está diciendo Raputín No, 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 así no ¿Y quién le va a creer ese cuento? Por fin lo encontré a ustedes Niño, no nos hagan nada, por favor Te lo pido, por favor Te lo pido, por favor, no, 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 no hagan nada Claro que sí, que se la voy a pegar Que ustedes no se van No se me van Raputín, Raputín, tengo un plan La hiciste Niño, mira eso, mira eso Oh, se me fueron Oye, amiguito, ¿y esa culebra de verdad? Claro que de verdad ¿Tú, tú, tú, tú la que me vieron? No, yo, ¿qué? Esa es mi macota favorita Ok, me voy, hablamos Uff, si decía que sí me la pegaba Ay, me hice caca Yorki Yorki La mejor idea es Agarre ese taxi Ir para donde mi mamá Y aunque sea durado 3 meses Hasta que la cosa se aplazca Porque ese muchachito No va a seguir dando zozobra Con esa culebra Bueno, sí, es verdad Esa es la mejor idea que yo he escuchado Vamos para allá, vamos a darle para allá Va Que se aplaque Y dije aplazca, ¿verdad? Aplazca Mala mía, tú sabes que estoy aprendiendo a hablar, manito No, no, vamos, vamos Pero voy acá, Yorki Y esto fue de aquí ¿Qué es que nos va a llevar? Bueno, pues yo sí no sé Aquí estoy, ¿por dónde van? Aplazca No Gracias por ver el video.